Música Mantener la sanidad acuícola es vital para que su producción todo marche debidamente. Además, sirve para que el productor no corra riesgos de posibles enfermedades o baja producción en sus peces. De la mano de un piscicultor consultamos cuáles son los parámetros a seguir para la desinfección y mantenimiento de cada uno de sus estanques de geomembrana. Entre ellos está intercambiar el agua gradualmente. Nosotros le hacemos un análisis semanal al agua, pues preferiblemente lo hacemos, pero normalmente lo que buscamos cada día es hacerle un sifoneo que nosotros llamamos aquí, que es bajarle más o menos un 20 o un 30% del nivel del agua. El sifoneo sirve básicamente para eliminar las heces o residuos que dejan los peces en el fondo del estanque. Además, se evita que permanezcan en un agua contaminada por cualquier tipo de residuos. Nosotros tenemos en el fondo, tenemos un sifón en el cual está conectado a una zanja y simplemente abrimos para que vaya disminuyendo el nivel del agua y de esa manera nosotros vamos mirando gradualmente que las aguas vayan saliendo más limpias. La construcción de los estanques debe ser poco costosa y de fácil mantenimiento para permitir un aprovechamiento del agua y los peces. Todo estanque debe contener tuberías o canales que permitan que el agua fluya sin ningún problema, además de dispositivos que midan la regulación del líquido. Nosotros utilizamos estanques de 5 metros de radio en este momento. El promedio normal son un promedio de 8 millones de pesos el costo general de la fabricación de los diferentes estanques. Lo normal al inicio es instalar la tubería para la entrada y salida del agua para cada estanque. Ya posterior de que se instala el estanque y ya está en funcionamiento, tenemos una tubería que es por donde se transporta el oxígeno para ellos. El estanque de geomembrana normalmente se limpia con una escoba o esponjas para evitar que se deteriore el material. Adicional, no se le realiza ningún otro tratamiento para su cuidado y conservación. Para que realmente elimine todas las bacterias y aún así se van limpiando las geomembranas, que es este plástico negro, para evitar que las algas se almacenen en los costados. Lo que pasa es que con la geomembrana se puede hacer un aseo y un mantenimiento en forma permanente. Mientras que los cultivos en tierra, pues es muy complicado porque las heces quedarían adheridas en el fondo y no se podrían lavar como se hacen en este momento con la geomembrana. El productor, dentro de sus labores, debe supervisar a los peces y asegurarse que su comportamiento siempre sea normal. Esto ayudará a identificar posibles problemas de salud que, si se detectan a tiempo, se pueden controlar. Adicionalmente, el productor debe contar con asesoramiento de un especialista que le brindará la ayuda necesaria. Los peces también nos avisan si ellos están bien o están mal. Nosotros los vimos observando en forma permanente y, de acuerdo al comportamiento de ellos, pues podemos determinar ciertas cosas también y, pues podemos hacer algunos estudios y vemos que no está normal el comportamiento de ellos. El agua que utilizan en los estanques de esta producción acuícola es totalmente natural. No se puede utilizar una que contenga químicos que llegan a alterar e incluso matar a los peces. Aquí, en la Hacienda Santa Lucía, ubicada en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, cuentan con aljibes que bombean constantemente el líquido. Normalmente el pH en los diferentes estanques debe permanecer de 6 a 9%. Nosotros hacemos los estudios y, de acuerdo a los análisis que nos arreglen, pues hacemos los diferentes análisis. Pero lo mejor, lo ideal, nosotros aquí tenemos unas aguas de estanque que tienen un pH muy favorable y que beneficia enormemente a los peces. Proporcionarle un agua limpia y de calidad a sus peces es lo que les permite respirar, nutrirse, reproducirse y crecer correctamente. Tenga en cuenta que la composición del agua de un estanque puede cambiar dependiendo del clima y el objetivo es tener un líquido apto para el mantenimiento de sus animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!